Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Este sábado, Michelle Morla, presidente de la Academia Deportiva que lleva su nombre, ofreció una rueda de prensa en la que presentó al público los detalles del próximo torneo de béisbol titulado Torneo Independencia de Prospectos de Béisbol 2023, en el que participarán seis ligas de la provincia de San Cristóbal. La Academia Deportiva Michelle Morla lleva más de 20 años realizando esta justa deportiva. Michelle informó sobre el propósito del evento. Este torneo confina a mostrar nuestros mejores talentos. Los talentos que tenemos cada academia donde estarán participando seis equipos representados en los diferentes municipios que ya fueron mencionados. Sobre las autoridades señaló... Siempre le hacemos el llamado y le hacemos la invitación. Y aquí en el país, todo el mundo sabe lo que es la Academia Michelle Morla, sabe lo que nosotros lo invitamos. Ellos no están ajenos de eso. Nosotros siempre estamos realizando a pulmón nuestra actividad. Y prácticamente nosotros lo cargamos encima de nuestros hombros lo que son los eventos. Y para nadie es un secreto que para desarrollar tanto atleta y tanto ninja. Saben cada quien cuánto vale una pelota, cuánto vale un bate. Tomamos la pelota. Ya no hay nadie regala a la pelota. Y prácticamente nosotros le hacemos un favor bien bien a los de municipios. Con mantener dos tantos atletas aquí, con o sin, en esta academia. Y los demás, colegas y entrenadores también. Entonces, ellos deben de meter mano en eso. Esperamos poderlo tener a ellos miércoles, en lo que es la inauguración, a partir de las 3 de la tarde. En cuanto a los distintos programas y las premiaciones que ofrecerán Índico. En cuanto a las 30 academias de béisbol profesional que están establecidas en el país, agregó. A todos los equipos se le hizo el llamado y se le mandó a la invitación para que le den seguimiento a los juegos y le den seguimiento a los talentos de cada academia. Jorge Recio, colaborador de la Liga Deportiva Michelle Morla, dijo. Soy pelotero profesional. Siempre estamos de la mano con la cadena Michelle Morla. Y cuando se me explicó sobre lo que era el torneo, entendimos que es algo muy fructífero para nuestros jóvenes. Ya que serán vigilados por los scouts que podrán darle el visto a su talento. Entonces, estamos en pro de lucha para que nuestros jóvenes sean cada día más protegidos y bien mirados por los scouts. Alisson Ortiz, entrenador de la Liga Michelle Morla, señaló. El trabajo de nosotros es llevar a los muchachos al punto de que en el mañana puedan decir que hicieron algo importante con el país. Y a ellos lo quieren. Morla se hizo acompañar de representantes de la Academia Acción Sport de Sabana Grande de Palenque, además de la Academia PM9 Élite de Nigua, junto a Salvador Rodríguez, entrenador de la Academia Deportiva Michelle Morla. Michelle Morla hizo un llamado a toda la provincia de San Cristóbal y zonas aledañas a darse cita a esta importante justa deportiva titulada Torneo Independencia de Prospectos de Béisbol 2023 a celebrarse del 15 de febrero al 23 de marzo. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!